El ambiente hoy se nota que es día de título y día de presentación de la plantilla porque hay muchísima más gente que el otro día. La verdad es que no esperaba que viniese tanta gente, pero muy guay. Muy bien, un buen ambiente. Pues muy bien, yo estoy muy feliz con la amiga y tengo muchas ganas de ver el partido. Pues no sé, mucho ambiente, mucha gente, entradas totalmente vendidas, agotadas y por suerte estamos aquí para ver el partido. El ambiente la verdad es que hay mucha gente y todo el campo está lleno. Pues bien, animados, animados a ver si guanyem el tercer seguid y que sea una buena temporada, animar a todos. Muy bien, bueno, aún es temprano, son las seis y media, pero yo creo, habiendo el sold out, va a estar bien, va a estar animado. Pues muy emocionante, muchas ganas tengo ya después de este verano, ya toca volver a verlas. Pues de momento tiene bastante buena pinta, la verdad, con jugadoras nuevas recién llegadas de Mundial y bueno, esperar que ganen. Bueno, espectacular, ha habido sold out de entradas, así que llenísimo. Sí, pero d'un i dos, des que hem baixat de la estació del tren, d'un i dos, el tros que n'hi ha, eh, que vull dir, que és el que jo li he dado al meu fill, es queixen per anar a Montjuï, per ter a les noies, les que venim aquí, també tenen ànimes, sí, molt bé, molt bé. Además, la primera vez que venimos a este campo y a ver el Barça, entonces encantadísimo, encantadísimo. Molt bé, aquí els italians, però anem pel Barça, eh? Sí. ¡Venga, a la vuelta al Barça! Un, dos, tres, ¡baracá! Un, dos, tres, ¡baracá! Un, dos, tres, ¡baracá! Un, dos, tres, ¡baracá! ¡Suscríbete al canal!